¡Presidenta! 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 Me da... ¡Presidenta! Gracias compañeros, compañeras. Me da mucho gusto encontrarnos el día de hoy. Es realmente histórico lo que hemos logrado, lo que logramos este 2 de junio de 2024. Queridos legisladores y legisladoras de nuestro movimiento, primero que nada, felicidades por el gran trabajo. Un gran aplauso a todos y a todas. El triunfo en las urnas este 2 de junio mostró el apoyo popular que tiene la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Hay mucho ánimo, hay alegría, se palpa la esperanza en los distintos lugares donde nos presentamos. Este fin de semana que tuve la oportunidad, el privilegio de caminar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta primera gira de transición, la emoción, el entusiasmo, la alegría es enorme y la esperanza que representamos para nuestro pueblo. Como lo dijimos en el Zócalo, la última vez que estuvimos, este 2 de junio, hicimos historia. Ahora nos corresponde a todas y a todos los que estamos aquí responder y cumplirle al pueblo de México, no dar marcha atrás a lo logrado y seguir avanzando por el camino de la Cuarta Transformación. Esta elección mostró que tenemos un pueblo consciente y que nuestro mandato es gobernar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hace apenas seis años, en julio de 2018, el pueblo de México tomó una sabia decisión, dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios, superar el viejo modelo neoliberal y comenzar a escribir el capítulo de la economía moral bajo el liderazgo, sin duda, del mejor presidente del México contemporáneo, Andrés Manuel López Obrador. Siempre es un honor estar con Obrador. Casi seis años después del triunfo de la Cuarta Transformación, Podemos decir que México ha cambiado profundamente. Por supuesto, para bien, en lo económico, en lo político, en lo social, pero también, y miren que lo dijo el presidente durante años, como dirigente de nuestro movimiento y como presidente, en la consolidación de una nueva forma de pensamiento que ha permeado en nuestro pueblo, que ha permeado en la sociedad y que está sustentado en nuestra rica historia y en un profundo sentido de fraternidad, en no dejar a nadie solo, en no dejar a nadie atrás. Una forma de pensamiento que debemos de seguir construyendo y fortaleciendo el humanismo mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador demostró que con honestidad y apoyando al que menos tiene, a los que menos tienen, no solo se procura justicia social, sino que además da resultados en todos los ámbitos. Hoy tenemos un país con menos pobreza, con menos desigualdad, pero también con un máximo histórico de inversión extranjera directa. Somos la economía número 12 en el mundo y el principal socio comercial con los Estados Unidos. El crecimiento económico supera todas las predicciones. El peso es una de las monedas más apreciadas a nivel mundial frente al dólar. Somos de los países con menor tasa de desempleo. Disminuyó la economía informal, aumentó el salario mínimo y el salario medio y contamos con proyectos estratégicos para el desarrollo futuro del país. Frente al modelo neoliberal que imperó durante 36 años, que empobreció a nuestro pueblo y generó grandes desigualdades, que elevó la corrupción y los negocios al amparo del poder público a su máxima expresión, el humanismo mexicano ha demostrado al mundo entero que se puede construir un país más justo, democrático, con un principio básico. La prosperidad debe ser compartida o no será, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Se ha demostrado que no todo es el mercado, que el estado de bienestar es un imperativo ético, moral y representa el más elemental sentido de justicia social, que la inversión pública es necesaria, que el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética son indispensables para el desarrollo con justicia en nuestro país. En casi seis años, junto con nuestros diputados y diputadas, senadores y senadoras de las pasadas legislaturas, logramos el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión para niñas y niños con discapacidad, el que se haya elevado a rango constitucional, el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca para estudiar, el derecho del pueblo a la salud y a la educación pública gratuita en todos los niveles, y que no debe de reducirse el presupuesto destinado a garantizar estos derechos. Se logró reformar el artículo 28 constitucional para que se considere prohibida la condonación de impuestos, así como el castigo grave a la corrupción, quitar fuero al presidente, la revocación de mandato y la construcción de la Guardia Nacional. Modificaciones a leyes que permitieron la nacionalización del litio, la aprobación del presupuesto cada año para garantizar la política de austeridad republicana y los derechos. Hoy tenemos frente a nosotros la enorme posibilidad de juntos y juntas seguir haciendo historia. Tenemos ante nosotros y depende de nosotros y nosotras nuestro compromiso con el pueblo de México, con la Cuarta Transformación, seguir transformando el país. Recuerden los que estamos aquí que luchamos por causas, que representamos causas y que representamos al pueblo de México. No olvidemos nunca que tenemos convicciones y principios. ¿Y cuáles son esas causas? Garantizar los derechos del pueblo de México, la educación pública, la salud pública, el acceso a la vivienda, al salario justo, al empleo digno, el derecho a una pensión cuando se llega a la vida mayor, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva, el derecho, fíjense bien, el derecho y no el privilegio de que todas las mexicanas y mexicanos puedan vivir una vida plena sin discriminación. Nuestras causas son ampliar la democracia, fortalecer las libertades, el acceso a la justicia, la defensa de nuestra soberanía. Nuestras causas son erradicar toda forma de discriminación, la defensa y el respeto a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos y toda forma de discriminación sancionarla, igual que toda forma de autoritarismo. Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas, que son las causas justas de nuestro pueblo, las causas justas del pueblo de México. Ustedes conocen, las trabajamos, las platicamos con nuestro pueblo en la campaña, las 20 reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días planteé incluir otras reformas a estas 20. Una que tiene que ver con un compromiso, dos que tienen que ver con compromisos que hicimos en nuestra campaña. El primero, un apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad que lo vamos a elevar a rango constitucional. El otro, el que todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria tengan acceso a una beca universal. Incluimos dos más. Uno, que es la reforma a la ley del Issste. y la otra para recuperar las pensiones de todos los trabajadores del Estado. Y la otra, que también es un principio que viene de la Revolución Mexicana, que fue modificado durante el neoliberalismo, es el principio de la no reelección. ya estaremos platicando para definir las prioridades para septiembre. Planteamos en principio cinco prioridades. Estas reformas, las reformas, por supuesto, de los programas sociales convertidos ya en derechos, y algunos que deben ser convertidos en derechos, que me plantee el lunes pasado, pero creo que hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre, y es el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Somos un movimiento único en el mundo. Debemos de asumir esa responsabilidad. La unidad de nuestro movimiento, no sólo de los tres partidos políticos, del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de nuestro Partido Morena, sino la unidad que representa nuestro movimiento con el pueblo de México es fundamental. Debe guiarnos siempre en este proceso, debe guiarnos siempre hacia adelante. Que sean los principios, nuestras causas, la unidad con el pueblo de México, lo que nos mantenga siempre fortalecidos y unidos. seguiremos siendo ejemplo para nuestro pueblo y seguiremos siendo un ejemplo ante el mundo de lo que representa un movimiento de transformación en nuestro país. Nuestra responsabilidad es histórica. Nunca lo olvidemos. Consolidar nuestro movimiento, pero sobre todo consolidar y avanzar con la transformación. vamos a seguir siendo ejemplo para nuestro pueblo y para todo el mundo. En estos seis años que vienen, les puedo asegurar que nos vamos a sentir todavía, y miren que ya es mucho, más orgullosos de ser mexicanos y mexicanos. Avanzaremos aún más en el bienestar de nuestro pueblo, avanzaremos aún más en ser una potencia económica, pero una potencia también del bienestar. Vamos a seguir disminuyendo las desigualdades y la pobreza en nuestro país. Vamos a ser un México con más paz y seguridad, con acceso a la justicia. Vamos a ser una potencia científica, cultural, de desarrollo con bienestar y sustentabilidad, con mayor inversión pública y también con mayor inversión privada, con solidez económica, con más democracia y con más derechos y justicia para las mujeres de nuestro país. Para terminar, a todos y a todas, debemos seguir siendo ejemplo, todos, de austeridad. El poder es humildad y nuestro mandato como servidores públicos es servir al pueblo de México. No lo olvidemos nunca. Vamos a seguir haciendo historia, no sólo como la primera mujer presidenta de México, sino que sé que con nuestros legisladores y legisladoras vamos a poner todo de nuestra parte, nuestra alma, nuestra vida, nuestro compromiso, nuestra voluntad para seguir construyendo este México con justicia, con libertades y con bienestar para nuestro pueblo. Les pido que nos levantemos todos y todas y que digamos la siguiente frase que es la esencia de lo que somos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!